Música Hecho, con motivo del 75 aniversario del Instituto de Física de la UNAM, el actor Paul Saloon fue invitado a dar dos presentaciones sobre ciencias y experimentos en el Museo de la Ciencia Universo y posteriormente en Chapultepec, en los cuales la gente disfrutó de las clases de química y física más divertidas del mundo. Pero no cuestiones, cuestiones complicadas y difíciles de explicar cuestiones. Así que hicimos, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein en seis minutos para seis a diez años. Los escritores hicieron un gran trabajo de descubrir cómo tomar cosas muy complicadas y hacerlas muy sencillas, pero al mismo tiempo acuerdos. Big Man dijo que el interés de sus espectáculos se centró en hacer producciones sobre temas científicos que a los niños les llamaran la atención y pudieran digerirlos con facilidad. En este mundo de escritores, investigadores, producciones, personas que construyeron cosas, como propias o diferentes cosas que necesitaban para demostrarse. Un gran equipo, como al menos 50 o 60 personas. Bueno, creo que parte de lo que fue bueno de Beekman fue que Beekman hizo la ciencia cool y weird y goofy. Vamos a ver si translate that. Y no fue nuestro trabajo de enseñar todo, y no es la escuela, solo la televisión. Así que lo que fuimos a buscar es abrir las puertas de percepción, para hacerla accesible, que la ciencia no es tan malo, que puede ser divertido y creativo. El éxito del mundo de Beekman en México fue tal que el gobierno del DF tiene la idea de desarrollar un programa de este show con nuevos contenidos exclusivos para México. Por el momento la propuesta sigue en pie y en los próximos días se dará a conocer si habrá o no más mundo de Beekman con nuevos contenidos. Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós.